¿Qué es el Papá Nicolau? Las dos funciones principales. La principal función, como su nombre lo dice, es la detección oportuna de cáncer de lesiones premalignas del cuello o de la matriz. Y la segunda función es el que nos sirve para detectar algunas infecciones vaginales. No son todas las infecciones vaginales las que nos va a detectar, pero sí algún tipo de infecciones vaginales nos puede detectar. Me han preguntado quién es quien se debe de realizar un Papá Nicolau o cada cuándo se tiene que realizar el Papá Nicolau. El Papá Nicolau debe ser realizado una vez iniciada la vida sexual activa. Y según la norma oficial mexicana, se debe de realizar cada año una vez que se inicia la vida sexual activa. ¿Cómo se realiza? Pues el Papá Nicolau es una técnica muy sencilla en la cual se coloca un espejo vaginal y por medio de una espátula se toma una pequeña muestra del cuello de la matriz. Son unas pequeñas células, las cuales se colocan en un portaobjetos y posteriormente este es mandado al servicio de patología, el cual hace el análisis y nos da una respuesta. Existen diferentes tipos de Papá Nicolau, el Papá Nicolau una citología o el Papá Nicolau de base líquida. Los dos en sí no sirven para, tienen la misma utilidad, solamente que el de base líquida es más preciso en la detección de algunas alteraciones o de algunos problemas del cuello de la matriz. Algunas personas mencionan que es difícil realizarse el Papá Nicolau, que es molesto, pero lo que les puedo decir es que la realidad es que es un poco incómodo, sí, pero la realidad no tiene por qué ser molesto o doler, simplemente es algo incómodo, pero si se realiza adecuadamente no debe de haber ningún problema. Otras personas también mencionan que el costo del Papá Nicolau es por el cual a veces no se lo realizan, pero la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social en el país, lo realizan de una manera gratuita y en las instituciones privadas en México, este se realiza con un costo realmente no muy elevado. Los resultados del Papá Nicolau normalmente se presentan en dos o tres días, el reporte de patología nos los da en dos o tres días y es muy rápida la respuesta que podemos obtener. Estas son las principales dudas que me han comentado respecto al Papá Nicolau. Durante el transcurso de estos videos estaremos hablando de diferentes temas de ginecología y obstetricia. Tengan la libertad de, si tienen alguna duda, con gusto por resolvérselas, dejen sus comentarios, suscríbanse en mi canal de YouTube, se llama Mi Ginecólogo, y muy pronto nos estaremos observando y viendo y escuchando en diferentes videos que estaremos subiéndose a la red. Muchas gracias. Gracias.